¡Gracias! El código de error que acaban de ver me envía a tres componentes Ventilador, termofusible o resistencia de deshielo En este caso vamos a checar nuestro ventilador Cabe señalar que no es el original pues ya lo habían reemplazado previamente Pero las RPM y el voltaje de trabajo es el mismo 1870 RPM, 12 voltios Tenemos tres cables de salida que son rojo, negro y blanco El negro es el negativo de nuestra fuente, el rojo el positivo Y el blanco es el que nos va a entregar la señal de salida En este caso lo voy a alimentar con 7.5 voltios 3.7 Miento, .37 amperes O sea, hace 370 miliamperes Estoy en la... A ver, me voy a voltaje En directa y de acuerdo al manual de servicio Debo obtener un voltaje de salida De entre 2.2 a 2.7 volts máximo Así que ahí va Tenemos 2.4 Para 7.5 voltios de alimentación Y aparentemente está en buenas condiciones Vamos a leer las RPM A través de la frecuencia Si tienen osciloscopio Pues se les va a facilitar ver el tren de pulsos Si no, pues Recurrimos a nuestro multímetro Estamos en frecuencia Y vamos a esperar un ratito Tenemos 87 88 Vamos a dejarlo o a redondearlo en 88 Y esto nos da un total de Déjenme ver 5.280 RPM 5.280 RPM Si, ahí se mantiene Si, ahí se mantiene En 88 Redondeamos Entonces tenemos 5.280 RPM Y de acuerdo a la hoja de Especificaciones del fabricante Este ventilador Nos debería de estar dando 1.870 RPM A 12 voltios O sea, si subo el voltaje Van a subir las RPM Bueno Y eso que nos dice Que nuestro ventilador Está bien O está mal Habrá que hacer una prueba A partir de los famosos PPR Si son PPR, verdad PPR Si, son los PPR Entonces pasemos a Esa parte Ya No скажу No 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 No